Muy bien, José Luis Lanza está con nosotros, uno de los organizadores de la Expotan que arranca mañana. ¿Cómo estás José Luis? ¿Cómo te vas, Lilian? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Edición número? ¿Edición número? Siete. Nuestra. Porque no te olvides que estuvo Expotan, estuvo casi 10 años interrumpida y si no me equivoco fueron 40 años con Román Martínez Goya, que siempre lo tenemos al lado y siempre nos acordamos y estamos con él, un saludo muy grande en este momento, inclusive está haciendo un trámite nuestro en Mar del Plata, sigue estando con nosotros y lo creamos mucho desde nuestro grupo. Qué bueno, ya siete años de reiniciar esto que sin duda es muy importante, no solo para Tandil sino también para la zona. Eso es lo importante que hemos logrado en estos tiempos que hemos estado, arrancamos muy chiquitito, nos falta mucho, pero ahí hemos hecho más regional. O sea, siempre decimos lo mismo y lo decimos con Ricardo, que es, a ver, en el norte de la provincia de Buenos Aires está Escuagro, lógicamente, no vamos a competir con Escuagro, sabemos que es Clarines, es otra cosa, hay espaldas, como se dice en la jerga. Pero dentro del centro y del sur de la provincia de Buenos Aires hemos tratado y lo hemos logrado porque el vicegobernador que mañana está acá junto con ministros y cinco intendentes de la zona, es la tercera vez que viene ya Salvador, es la tercera vez que viene y nos dijo, muchachos tienen que seguir para adelante, vamos a tener todo el apoyo que podamos darle, pero ustedes acá han dicho que sea la más importante como pensamos, del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos han acompañado este año muchísimo, la verdad que salimos en octubre con una expectativa y cuando quisimos acordar estaba prácticamente todo colocado. ¿Cuántos están? Doscientos ochenta creo que son, no soy muy seguro porque nos hemos repartido tarea porque si no no podíamos, estamos nosotros, Petete, bueno y no somos muchos. Y Gastón que es otro baluarte de nuestros compañeros, así que estamos muy contentos. Con una sorpresa este año que la gente de Forestal Pico, que son los representantes de Red Hacindar, este año salió el tema de decir, vamos a traer a Hacindar, bueno, Hacindar salió de Expo Agro y están instalándose acá con todo lo mismo que hacen en Expo Agro, que no es fácil que esa gente venga y sobre todo que terminaron hace ocho días con una sorpresa muy grande, sí, en eso ni hablar, pero una sorpresa muy grande donde anoche casualmente nos enteramos, van a hacer el concurso de alambradores, ese concurso de alambradores lo más máximo que tienen son doce participantes, es el máximo. En Expo Agro entraron seis y acá están los doce completos. O sea que la gente de Forestal Pico, que a toda la gente de la zona, vienen a representar a su empresa que trabajan al concurso que es viernes, sábado y el domingo es la final. Y ayer mostrábamos imágenes del traslado del Mirage, que sin duda es otra de las atracciones. Y ya el segundo año que está, y la gente está muchocha, y aparte de los aviones que ahí están pasando, del avión, es que va a estar el Museo del Automovilismo de Buenos Aires, que Mazacanes va a estar presente mañana acá, donde vino la Coupé de Traverso, la de Oca y la de Moura. Y creo que alguno tomaba. O sea que ellos salieron un día, estábamos en la base, estaba en Mazacanes, le pedimos y dice, avíseme cuando da que yo se lo mando. O sea que hemos tenido contacto sin querer y nos apoya. Y gracias a Dios la gente está chocho esperando, ¿no? El tiempo. Bueno, y la gente responde, porque la verdad que después circular por la calle para entrar son autos y autos y autos. La gente va con ganas, además de participar por el sorteo de un auto que siempre fue. De un auto que con una entrada muy módica, porque la verdad 70 pesos es un atado cigarrillo o un café. Siempre cuento la anécdota que la gente dice, somos cuatro, pero dame diez entradas, porque las compran como rifa algunos, porque es una rifa barata, que el tiempo nos acompaña. Y este año también con una novedad que se incorpora, que han venido a ver, no quiere decir que las cosas más o menos las hemos hecho bien, se incorporó la gente de Punto Ganado. Punto Ganado nosotros teníamos solamente con la gente de hacha, con la gente de los animales de la parte lechera, todos los años nos acompañaron. Este año está Verdin Angus, Angus y toda la gente de cabañas en las zonas, que por primera vez vienen a hacer remate como corresponde, a mostrar a sus animales, no sé cuántos corrales va a haber. O sea que es importante la gente... Como que se va expandiendo... Es bien agrícola, ganadera y comercial. Para todos los gustos. Exacto. Hay un parque de diversión adentro para que las damas y los chicos no se aburran mientras los maridos están haciendo negocio o tratando de hacer negocio. O un Mercedes-Benz, o un Mercedes-Benz como el año pasado. El año pasado se vendió un Mercedes-Benz ahí. ¿En serio? La gente de Bari vendió un Mercedes-Benz. Y ha enseñado una cosechadora class que no sé cuántos millones de dólares vale. O sea, eso nos lleva mucho a que la gente nos siga hablando. Y bueno, va a haber distracción con los militares en la parte de la base aérea y la parte de tierra, con juego para chicos. Hay un test drive para que las camionetas puedan moverse y verlas cómo se mueven. Bueno, el parque de diversiones... ¿Va a estar Martín? ¿Testás el economista? ¿Testás también el economista? Hay mucha... En la parte genética, en la gente del campo van a estar conferencias genéticas que vienen para la parte de animales. O sea, la inauguración no va a ser como siempre un corte de cinta y vamos a recorrer, sino que se va a hacer donde están las gradas que hacen los remates. Bueno, ahí va a haber un escenario, va a haber un tipo de show. O sea, la vamos a hacer un poquito más linda. O sea, y bueno, y hay, en la parte de la confitería van a estar siete full tracks con un escenario con show continuo, todo el día. Y terminamos el domingo con... Yo tenía, calculo que tenía quince años, iba a bailar con ellos y todavía está el grupo. No me diga que van a ir los ajenjos. Ajenjos. Ajenjos, sierra para bailar y moverse. Me encanta. Y hay algunos que tienen la edad que yo los veía en el escenario cuando eran chicos y todavía están ahí en el grupo. Bueno, o sea, queremos hacer que sea muy dinámica, que esté... Pensado para toda la familia. La comida van a estar, no solamente la parte de los full tracks, sino que está el restaurante con asado, empanada, lo que sea. Y cuando no da a veces el bolsillo, más afuera vas a tener choripán, bondiolita... Claro, algunos anguchitos, algo un poquito más económico. Y bueno, y rogando que el tiempo hasta ahora parece que nos va a acompañar, que es lo principal. Igual si cae en tres, cuatro gotas, que ojalá que no, la gente no se va. No, no, no. Aparte, sería bueno que esta noche asentara la tierra. Está anunciado un poquito. Por ahí, ¿quién te dice? Sí, sí. Pero bueno, pero vamos a tratar. Lo que sí es importante agradecer a todas las empresas, porque desde el primer día que la hicimos, en el cual, en aquel remoto hace siete años atrás, en una fiesta que hicimos de Big Bang y que lo estuvimos ahí en UMA, y arrimó Román Martínez Goya y dijo, yo quiero, el regalo mío es que ustedes sigan haciendo Spotan. Y ahí eran las dos... Fue, fue él. Él directamente subió con el esquiván y nos dio ahí. Pero, ¿cuál fue la anécdota? Que nosotros eran las dos de la mañana, más o menos. Yo calculo que ya habíamos tomado alguna copa. Y recogimos el guante sin pensarlo. Y después, ¿qué pasó esto? Digo, Ricardo, ¿qué es el guante que recogimos ante la gente? Que además tenía un gran peso, un gran trayecto. Habíamos hecho Spococina, más o menos, pero como Ricardo y yo somos bastante de no tener el miedo y meterle para adelante, bueno, hasta ahora venimos siendo y queremos... Y la gente confió desde el primer día y cada vez más, y hemos cumplido, los matamos para que las cosas salgan bien y bueno, tratamos. Errores siempre cometemos. Pero es parte del trabajo. El que no hace nada nunca va a tener ningún error. Exacto, pero hemos cumplido siempre con la gente. Te agradecemos mucho, te felicitamos en tu nombre a todos, que sin duda, bueno, hay tres, cuatro cabecillas, pero un gran arsenal de gente trabajando para que esto que arrancó, modesto, chiquito, con algunas exposiciones, hoy ya, bueno, mañana la presencia del vicepresidente, del vicegobernador, del vicegobernador, perdón, todo un apoyo. Sí, sí, es el tercer año que viene y siempre le gustó. Y vienen dos ministros, ministros de Agricultura y Ganadería, no sé quién más que también van a estar, y hay cinco intendentes porque hay municipios que ya están exponiendo, vienen municipios de acá de la zona. Asado, cosa, Tandil, lo pasan bomba acá. Espero que sí, espero que sí. Gracias, José Luis, lo mejor, ¿eh? No, por favor, a ustedes y gracias por venir. Y antes nada, a la gente, muchísimas, pero muchísimas gracias por confiar en nosotros y trataremos de no desfavarlo nunca. Suerte. Mañana arranca la Expo TAN, en el predio de la Sociedad Rural, viernes, sábado y domingo, una gran exposición para disfrutar con toda la familia. Nos vamos a la pausa con imágenes del traslado del Mirage que será parte de este fin de semana.